Toma Jardim, 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 Tom ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Alecino Bruce Lee! ¡Punch down! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Alecino Bruce Lee! ¡Alecino Bruce Lee! ¡Alecino Bruce Lee! ¡Alecino Bruce Lee! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí, la concha está ready! ¡Fighting, guys! ¡Viuro Santelera! ¡Vamos! 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 ¡Colombia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí,rapeour! ¡Se acabó! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Yeah! Gracias por ver el video.